El agua tiene que fluir hacia la rueda. Lo escucho, pero no se ve ninguno, tío. Bueno, a ver, he llegado hasta esta zona, en la que, por cierto, no veo absolutamente nada que hacer. Sí, sí, a ver, si eso ya lo he entendido. Y lo que no veo ahora mismo claro es lo que tengo que hacer respecto a esto para destruirlo. ¿Por qué un escopetazo no creo que sea la solución? Un escopetazo no creo que sea la solución. No, un escopetazo ya estamos viendo que no es. ¿Es una flecha de fuego lo que tengo que tirar aquí? No lo creo, ¿no? No, no parece que lo sea. No, no parece que una flecha de fuego vaya a solucionar esto. ¿Cómo? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Y esto? Antes he ido al otro lado con el Piolet y me ha dado opción de romper. Ahora no me da esa opción de romperlo con el Piolet. Es como si necesitase un explosivo para esto. Están los barriles estos, pero... No he visto ninguna opción de que pueda llevar un barril de estos hasta allí. Espérate. Vale. Hay que subir el nivel del agua aquí, en este lado. Subimos aquí el nivel del agua. Vale. ¿Qué opciones nos ha esto? ¿Y ahora hago esto si me muevo? No. Con esto ahora todo hundido, si me dejase... ¿Por qué con todo hundido, si... Y sin estar hundido, no? Sabía que iban a aparecer, eh. Oye, lo he disparando, eh. Me había aparecido a ver... A uno aquí al lado. Hay uno por ahí y otro por el otro lado, eh. Estoy escuchando a otro. ¡Hostias! ¡Joder! Me dejan prácticamente muerto de un golpe. Toda esta gente es increíble. Hola, ¿me dejáis en paz o vais a venir más? Tío, esta música de tensión, ahora mismo no tiene mucho sentido. Yo no tengo ninguno cerca. Yo no hay ninguno cerca, que también estoy escuchando aquí unos ruidos súper fuertes. Y no hay ninguno cerca. Tío, no sé, estoy escuchando como si no estuviese encima. Y no hay nadie. Disculpad que desconfía. Estoy escuchando unos ruidos. Pues encima, tío. No, esto no vamos a conseguir abrir la segunda puerta. ¿Me dejáis en paz, eh? Seres extraños, eh. ¿Y que aguantáis escopetazos en la cara? No. Gracias. No he tenido que matar más. De momento. ¡Mátale! Ah, me han dejado adentro. Igual no han entrado porque lo que hay dentro es peor todavía. Estaban como protegiendo esto, ¿no? O atacaban simplemente por atacar. Estas figuras se parecen a esas criaturas, pero son gráciles. Y así, diosas de protección. La caja de plata de Ischel fue forjada en el paraíso y traída a la tierra. ¿Esas criaturas la crearon? Ni los falsos dioses, ni los fanáticos podrán pasar. La protegen. Por eso me atacan con tanta agresividad. La guardan allí hasta la renovación del sol. ¿Aquí? ¿Tiene que ser aquí? ¿Ojo? Hombre, una zona ya más agradable. Un eclipse y una garza. Como los tatuajes de un orato. ¿Pero dónde está la caja? ¿Lo habrá llevado ya la trinidad? ¿Será el terremotos? Bueno, vais a atacarme. No, no, no vengáis, no vengáis. No hace falta, eh. Ninguna necesidad, eh. A ver si se cierra, que se bloquee, que se bloquee eso. No, no se bloquea, chicos. No se bloquea. No se bloquea, chicos. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver, 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 vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver que he intentado esquivarlo. A ver, ¿yo en qué dirección estoy huyendo? Estoy huyendo, eh, dirección hacia mí, ¿no? No, no dirección hacia la pantalla, digamos. Sí, ya, ya veo que son demasiados. Joder, es que antes me lo he puesto al revés. Vale. Sí, son demasiados, eso es un ejército. Vamos, Lara, vámonos. Ahora, vámonos. El terremoto será el terremoto este de las catástrofes, seguramente, ¿no? Sí, güey, güey. Uf, por poco, pero ahí no se nos hemos librado. Ahí, claro. Vamos. No me cogéis, eh. Ni de coña. Ojo, ojo, ojo. Bueno, 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 bueno. Ojo, me lo hago, hostia, eh. Con las manos vacías, vuelve a Paititi. Sí, a ver, ya me he extrañado a mí que esto hubiese sido tan rápido como llegar aquí y encontrar la caja y cojón. Porque no sé quién tendrá la caja. ¿Dónde estará? La caja tenía toda la pinta de estar ahí ubicada, eh. Tenía toda la pinta de estar ahí ubicada. Pero no está, así que hay alguien que ha podido llevársela. La pregunta. ¿Quién es ese alguien? Es algo que hay que encontrar. Respuesta. La ciudad oculta. Sí, has logrado ir. Me he logrado ir, pero ahora te faltan respuestas, eh. Bastantes respuestas. Estás empezando por donde está la caja. Y continuando por quien tiene la caja. Equipo de escalada por salientes. Se adquiere el equipo de escalada por salientes. Por ahí tiene que haber algún tesoro o algo. Pero de momento es el que no. Por aquí es donde lleva. ¿Objetivo? ¿Objetivo? Por favor. Objetivo, subir. ¿Qué? ¿Qué? Se ha agüeado. Se ha agüeado porque me he enganchado muy al límite y desde ahí ya no podía hacer nada. No, estaba agüeado. No se podía mover. ¿Cómo subo, supuestamente? A ver, sí. Por fin lo he logrado. Sí, ahora se trata de salir de aquí. Porque dice al juego que me falta equipo. O claro. O es que igual por ahí no era. Sí. También puede ser que por ahí no fuese. O si fuese porque esto no es una salida. Vamos a volver a subir aquí arriba un segundo. Y vamos a revisar lo que me está diciendo el juego. Porque es que a mí se me suena de haber ido por salientes. Es que me falta equipo. Prequiero equipo de escalado, pues alentas. Vamos, continúa. Había que meterse por este pasillito de mierda, ¿sabes? Había que meterse por el pasillito de mierda. Ojo. Ah, este es el equipo. Este es el equipo de escalada por salientes. No necesito dar todo este giro para coger unas botitas de mierda que se enganchan en el techo. Sí. Sí. La respuesta es un sí. La respuesta es un sí. Maravilloso. Ojo. Nuevas altitudes. En lugar de actitudes, altitudes, ¿no? Jugando ahí con la palabra altura. Está bien tirado. Por aquí, ¿no? Vámonos. La regarra. Estas son las líneas. No hay que subir, no hay que subir, simplemente hay que irte de forma al lateral. Sí, vamos, hay que agarrarse, pues igual que te agarras en cualquier pared de estas. O sea, que esto, pues es un saliente y tienes que agarrarte también bastante bien con los pies. Y siempre te pide confirmación, ¿eh? No es fácil agarrarse aquí, por lo que parece. Anda, aquí también se puede hacer rappel. O sea, nada, pues hacemos rappel. Hacemos rappel. ¿Por qué no ha saltado? Gracias. Siempre, siempre se puede llevar más cosas, ¿eh? A los alimentos, tío. Cuando te metes una... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cuando te metes una mecánica nueva, te meten 20 veces seguidas, ¿eh? Para que la aprendas. No sé por qué antes no se ha agarrado, si esto exactamente lo he oído. Aquí podremos cruzar al otro lado. Vale. La Ana debe ser la mejor escaladora de la historia, ¿eh? Bueno. Drake también está por ahí, ¿eh? Vale. Me han hecho con el pilot y... Y para arriba. ¿Qué tal? Por lo menos no hay bichos por aquí, ¿eh? Los llamo a bichos porque de momento no tengo nombre a ellos. No sé si en algún momento conseguiremos el nombre. Buen salto de cabeza, ¿eh? Buen salto. La capacidad pulmonar de Lara es... Yo me habría ahogado ya tres veces, ¿eh? Al menos. No me bolsa aire. 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 Increíble capacidad pulmonar, ¿eh? Y además es que ni siquiera coge aire, ¿no? Bueno, coge aire, evidentemente. Pero no recupero la respiración. Vuelve a coger aire tranquilamente. Y se vuelve a tener agua. No, no, no. Sale. Recupera aire. Y directamente para adentro. Recuperar si es nada. Increíble, ¿eh? Las capacidades físicas de... De Lara son... Increíbles. Aquí viene a enseñar la pistola sencada. La rebelión está viva. Vuelve al lugar... Al hogar de... La naturaleza de esas cosas realmente no importa cuándo te están persiguiendo. ¿Quién habrá dejado esas tallas de la garza y el eclipse? Debo hablar de ellas con un urato. Bueno, mientras tú hablas, yo... Voy a ir mirando por aquí cositas. ¿Esto qué es? Es una bajada sigilosa. Resiste brevemente. Por aquí. Las mezclas de aguante reducen el daño causado por ataques cuerpo a cuerpo y a distancia. Esas mezclas de aguante igual debería crearlas, ¿no? Esas mezclas de aguante todavía no me suenan, ¿eh? Todavía no me suenan, pero voy a ir poniendo esto de aquí, ¿vale? Y las mezclas de aguante... ¿Qué? No puedo crearlas, ¿no? De momento no, pero sí he estado cogiendo setas que venían con el símbolo del escudo. Y eso, a no ser que se creen en otro sitio. Al cual desconozco. No tengo ninguna. Y no sé crearlas. No sé si es que ahora todavía tienen que aprenderla. Bueno, ¿podemos ir al hogar de Unuratu? ¿No va a estar allí? Unuratu ha sido capturada. Tampoco... Bueno... Lara, si puedes oírme. He llegado. No estamos donde Unuratu. Estamos en una cueva cercana. La entrada está marcada con una garza y un eclipse. Voy para allá. Vale. Eh, sí. Vamos para allá. Vamos para allá. Esto es. Aquí. Me parece que va a haber creado aquí. Quizás nos mande nada. Sí. ¿La tienes? Era una trampa. Se llevaron la caja. Unuratu fue capturada. Lo sé. Estamos tratando. La llevaron a la prisión del viejo templo. Hakann dio un asalto. También lo apresaron. Cargaremos por el puente que lleva a la cárcel. Es agresivo. ¿Y si trepo hasta aquí? La libero y luego lanzamos el ataque. Podría funcionar. Hedgesi está explorando el templo del distrito. Puede buscar un acceso. Iré a hablar con él. Los refuerzos estarán listos cuando la libero. Muy bien. Para fuerza y seguridad. Gracias. Ahora se trata de liberar a unuratu. Guardia de la serpiente. Es como mola esto, ¿no? A ver, ¿qué puedo hablar con ella? ¿Soy Koryanka? Unuratu me ha hablado muy bien. Koryanka. Yo fui la que abrió el camino hacia los viejos barracones cuando capturaron a Edsley. Tú también participaste en aquella. Somos hermanas de la misma causa. Ah, ya veo. Tu tatuaje eres... Una de los rapados, sí. Pero eso fue en otra vida. Antes de Amaru, cuando simbolizábamos otra cosa. Él disolvió la orden en favor de sus sacerdotes y yo soy la única que queda. Pero hice un juramento. No retroceder jamás en la batalla. Así que ahora llevo los colores de la rebelión. Me debo a la reina Unuratu. No, no, no. Es la prueba de que esta rebelión necesita que sea a Unuratu quien guíe a Paititi hacia la nueva era. El ritual de ordenación está grabado en el escudo. Y demostrará que la reina Unuratu es la próxima creadora de eras. Que solo ella puede crear el destino. Y no Amaru, ese falso dios. ¿Y dónde está el escudo? En las profundidades de la montaña. Más allá de la senda de Huracán. ¿La senda de Huracán? Es un desafío. Para poner a prueba a los que buscan el escudo. ¿Lo has intentado ya? Era mi misión antes de la captura de Edsley. Pero tuve que interrumpirla. La secta sabe que planeamos algo desde el rescate. Así que... Ahora tengo que preparar a nuestros guerreros y el escudo debe esperar. Pero si tardamos demasiado, Amaru podría obtenerlo y acabar de golpe con las aspiraciones de Unuratu. Si Amaru consigue hacerse con el escudo, podrá unir Paititi bajo cualquier historia que se le ocurra y proclamarse creador de eras. Rehará el mundo a su antojo. Sí. Eso no puede ocurrir. Esperaba que dijeras eso. Ese que está ahí con Uchu es mi amigo. Se llama Yona. Si descubro algo, contactaré con él. No me alejaré de él. Gracias, Lara. Los creadores de eras. Vale. Esto, si no me equivoco, es una historia de DLC. Como tuvimos en su momento. Lo de la bruja Babayaga. Pues igual, los creadores de eras. Esto es una historia de DLC. Vemos ahí además el símbolo amarillo. Es el que vemos en las armas de DLC, básicamente. Que tengo. Así que... Sí, confirmadísimo. Esto es un DLC. Y nada. Bueno, pues está ahí. Y lo haremos, ¿no? Y de hecho... ¿Veis? Todas estas armas amarillas son de DLC. Que salen con este mismo símbolo. Bueno, aunque sea de DLC, pues creo que lo vamos a hacer ahora. ¿Por qué no? Sí. Podríamos hacerlo ahora. A ver, por cierto. ¿Esto qué es? Adquirido, adquirido, adquirido. Es que aquí no puedes crear el equipo, tío. Aquí lo único que puedes hacer son mejoras para las armas. Pero no puedes crear equipo como tal. Y eso de crear equipo no se vendría realmente bien, ¿eh? A ver, voy a mirar esto. ¿Esta escopeta? No sé si por el hecho de llevar silenciador o qué, pero creo que no hace tanto daño como parece. Voy a crear aquí cosas. Voy a gastar restos, que tengo muchísimos. Esto mejora la precisión. A ver, la capacidad de munición es importante. Esto ya es la velocidad de recarga. Sí, también es importante. La cadencia de disparo también es importante. Y voy a poner esta escopeta a tope, ¿eh? No sé si ponerme esta escopeta antes que la otra, que tengo silenciador. Además es de oro, tío. ¿Qué pierde? Pues pierde un poco de todo, pero no tiene silenciador. Creo que me voy a poner esta, ¿eh? Creo que sí, que me voy a poner esta escopeta. Vale. Eso, listo. Las habilidades de ese momento, nada. ¿Puedo cuentas? ¿Puedo hablar contigo? Uchu y yo hablábamos y, bueno... Uchu, ¿qué piensas? Se acerca el día de la coronación de Edsley. Pronto será adulto y comenzará a convertirse en el futuro rey de Paititi. Ah, parece que será un gran día. Esa esperanza es lo que muchos nos anima a seguir luchando contra Maru y su secta. A veces todos necesitamos recordar por qué luchamos. ¿Puedo ayudar en algo? Cuando murió el padre de Edsley, Sairi, Unuratu me dio el honor de ser su padre sustituto. Uno de mis deberes es reunir tres objetos sagrados para la ceremonia. Pero... Pero con todo lo que está pasando, no puedes. ¿Qué objetos son? Son el amuleto del salvador, el arco del campeón y el cuerno del rey. Cada uno es una bendición de los ancestros del futuro rey. Dime qué necesitas y veré qué puedo hacer. Ya tengo hombres buscando el amuleto y el arco. Pero si pudiera buscar a Kabil, el fabricante de instrumentos, y hacer que le entregue el cuerno del rey, nos haría un gran favor. No es fácil de llevar. Envié a dos hombres y fallaron. Quizá usted pueda hablar con la esposa. Creo que puedo apañármelas. Tenga en cuenta que Kabil a veces se pone irritable, pero su esposa Abra sabe cómo manejarlo. Vale, el cuerno del rey. Tenemos que conseguir el cuerno del rey para la ceremonia de coronación de Etzli. Vale. Vale, por aquí hay más gente que me da visiones. Aquí ahora mismo es una zona muy abierta y de mucha misiones. ¿Han capturado a más rebeldes? Y Sheik, quizá pueda ayudar. Envié a cinco hombres a robar armas de la secta de Kukulcán para la rebelión, pero la misión falló. En otros tiempos los hubiera dirigido yo mismo, pero ya no puedo luchar, ni siquiera puedo correr. Comienzo a toser sangre, pero sigo siendo un buen estratega, o lo era hasta hoy. Atraparon a mis camaradas y los ataron a postes por toda la aldea inferior a modo de advertencia. Los dejarán ahí hasta que mueran. Dijiste que quizá podría ayudar. Sí. Vestida de guardia de la serpiente, podrá liberar a los cuatro y nadie sospechará de usted. ¿Cuatro? Has dicho que eran cinco hombres. Sí. Los estaba dirigiendo Kulki, pero no lo capturaron como los demás. Nadie lo ha visto. Lo más probable es que lo asesinarán. Veré qué puedo hacer. Vale. Libera a los rebeldes. Tenemos aquí otra misión. Pero aquí hay recursos. Sí, aquí este también tiene otra misión. No, esta es la misma de antes. Os puedo hablar con ella, pero no me va a dar ninguna información más, ¿no? Que es parte de lo que ya sabemos. Lo que sí, como veis, hay bastantes misiones, ¿eh? Tenemos esto del Pilar, que es los creadores de eras, que esto es el DC. Tenemos mentes y corazones, que es lo del cuento del rey. Y tenemos esta de liberar a los rebeldes. De momento, eso es lo que hay, ¿no? Sí, bueno, con esta me deja hablar, pero... Nada, nada, es para lo mismo. Pues... A ver por acá. A ver por acá esto. Maza de bronce. Una maza de seis puntas, forjada en bronce, con un filo de hacha incrustado. Un arma temible. Sí. Bien, pues parece que esto es... Lo último, sí. Bueno, pues con Jonah... Con Jonah que nos quedamos aquí. Gracias. 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 Gracias por ver el video.